Buenos días a todos, a ver yo vengo aquí como vecino, ya ustedes me conocen aquí verdad, y como beneficiario de esta zona tengo 22 años viviendo aquí en la calle Hierro, ya me conocen, y de hacer ejercicio, hoy en la mañana me dice la señora Magda ya nos conocemos aquí, me dice, salió el día que es más frío así ya, a las 7 de la mañana por lo general 3, 4 días camino en este tramo, y la verdad es que todos los compañeros de la mañana en la noche hay más Toño, la verdad en la noche, la tarde, noche hay mucha más gente haciendo deporte es un área muy concurrida, es una zona que a la gente le gusta hacer ejercicio, mantenerse sano y si, siempre había sido una petición, yo agradezco a Toño que, así como ellos en la mañana me decían mire cómo está la trotapista, pues yo también le decía a Toño, y hay que arreglar ahí el canal Interceptor hay mucha gente que lo usa, pues llegó el momento, yo sé que Toño desde el primer año quería hacerlo pero fue imposible porque en muchísimas calles, también ya nos tocó la Carlos Agredo ya bien pavimentada con concreto, calles donde hay mucha circulación que sean colectoras para las demás calles de una colonia, pues tuvo que arreglar muchas durante todo, digo, en todo el municipio ya nos tocó, nos tocó aquí este canal, y ahora sí que desde Gómez Morín hasta Fundición hasta el primer anillo, hasta el segundo anillo pues gracias Toño, yo nada más quiero agradecerte porque voy a ser de los beneficiados que voy a seguir aquí haciendo ejercicio, yo voy a seguir viviendo aquí en Hierro ahí tienen su casa, ahí voy a seguir con ustedes y pues entonces a mí me interesaba que arreglaran aquí no solamente la trotapista, viene una ciclovía, todo el concepto que TRE también trae y es mucho tema de ciclovías, de un proyecto de movilidad que también se va a complementar con lo de su servidor del transporte público y TRE con ciclovías, todo también trae ciclovías entonces los que nos gusta caminar o correr, trotar, más también los que se van a conectar con temas de bicicletas en ciclovías que va a hacer TRE por toda la ciudad entonces y también todos aquellos que les gusta el básquet o el fútbol rápido tendrán también el beneficio de no solamente jugar en las tardes o en las mañanas porque ya le tenemos miedo al sol sino que también va a te echar Toño algunas canchas para que en el transcurso del día la gente pueda hacer ejercicio por ejemplo ahorita hace mucho frío y hay quien puede hacer ejercicio más tarde a las 10, 12 entonces puedes jugar fútbol o básquetbol a esa hora a veces he visto niños que vienen de la secundaria 2, de la 2 o de la técnica 1 a jugar aquí en el fútbol rápido entonces si se techa la cancha de fútbol rápido no hay problema para ellos en el transcurso del día en el sol cuando está muy fuerte, si está techada entonces y muy iluminado va a cambiar completamente yo siempre les dije que querían nuestro campestre aquí pues ya vamos a tener nuestro campestre gracias a Toño por aquí vamos a tener el campestre de Santayetano y muchas gracias, felicidades a esta administración municipal obras que dejan huella y sobre todo que integran a la familia que es lo más importante y esta zona es también deporte, recreación, salud e integración familiar con las palapas porque también hay quien hace sus cumpleaños o sus fiestecitas infantiles en esta zona y también se ayuda precisamente a la integración familiar pues muchísimas gracias a los vecinos ahorita le, ahorita le felicidades vecino muchas gracias 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 ¡Gracias! Cuando yo estaba en el municipio había un área de ingeniería de tránsito que sigue existiendo y que hacen todo el análisis y lo van a checar ¿Sí? Lo analizan Creo que un tema, y aprovecho aquí un tema es la ciudad de los topes ¿Sí? La ciudad de los topes Cuando se arregló Canal Interceptor digo, Carlos Agredo perdón que hable mucho de aquí, pero es de aquí 22 años entonces yo le decía a mi esposa y a mis hijos hay que manejar despacio para evitar los topes y toma, hubo un accidente, Carlos Agredo y San Cayetano, y ahí van los topes y ahí van los topes o sea, el tema de fondo es cómo manejamos pero topes por todos lados ¿Sí? Perdón, yo fui alcalde también y también me critico, pero topes por todos lados es un tema de educación vial, les aseguro que si en esa esquina donde dice la señora ponemos una cámara para ver la velocidad y multe les aseguro que no ocupamos el tope solitos nos vamos despacio así la voy a aventar y yo sé que hubo polémica hace mucho tiempo mucho polémica pero a veces nos duele más el bolsillo o cuando nos duele en el bolsillo es cuando entendemos la cultura de la vida pero bueno, es un tema que analizarán porque topes por todos lados y semáforos por todos lados y ahorita yo acuerda que hace un momento dije, viene todo un proyecto de movilidad en el Estado es un proyecto que tiene un presupuesto aproximadamente de dos mil millones o sea, no estamos hablando de cualquier cosa dos mil millones y todo esto va a implicar una gran coordinación con Tere en detalles tan insignificantes pero que también son el tema de semaforización no habría un proyecto de movilidad concreto viable este exitoso si no analizamos el tema de semáforos pues muchísimas gracias gracias vecinos pues bueno ahorita va a haber molestias pero luego vamos a disfrutar más ¿eh? muchas gracias